Vamos inmediatamente con el tema a tratar en la mañana de hoy, y es que ha causado consternación el violento ataque a taxista víctima de atraco en San Francisco de Macorís. Ha causado gran consternación este ataque contra un joven taxista identificado como Víctor Sedano La Jara, de 25 años, quien recibió al menos tres puñaladas en distintas partes del cuerpo. Mientras se dirigía a una de las calles de la urbanización caperuza de esta ciudad. Por uno de los tres pasajeros que pidieron el servicio de transporte, Sedano La Jara fue despojado de su vehículo, el cual fue hallado posteriormente en el distrito municipal de Zenoví. En tanto que los padres de Víctor piden que se aplique la ley contra los maleantes que dejaron a su hijo en un estado delicado de salud. Asimismo, detallaron que este, además de ser taxista, es licenciado en educación física, por lo que estaba a la espera de iniciar la docencia, debido a que fue nombrado tras aprobar el concurso de oposición docente. Para la víctima se está solicitando sangre a negativa. En este mismo sentido, los compañeros del taxista de Sedano La Jara se unieron en defensa de la labor que realizaba el joven, por lo que también piden a las autoridades que este tipo de inconvenientes no sigan sucediendo. También indicaron que gracias a la colaboración que los demás taxistas hicieron, las autoridades lograron capturar a tres antisociales, dos hombres y una mujer, acusados de herir y asaltar a la víctima. Los detenidos fueron identificados como Denny Francisco Torre Mateo, de 20 años, señalado como el autor de ocasionar la herida por arma blanca a la víctima. En compañía de los nombrados, Manuel Reynoso Cava, de 32 años, y Jenner y González Jiménez, alias La Pequeña, de 33. Ambos residentes en el distrito municipal de Zenovil. A propósito de esta situación y el tema a tratar, la pregunta del día es la siguiente en pantalla. ¿Qué opina usted sobre los niveles de delincuencia en San Francisco de Macorís? José Manuel, ten adelante. Caramba, la consternación también le llega a uno propiamente cuando, viendo el desarrollo de la noticia, uno se da cuenta también de que todos los involucrados son personas muy jóvenes, 20 añeros. Hace mucho tiempo que no ocurrían sucesos de este tipo a taxistas en San Francisco de Macorís. Es decir que, de por sí, hay ciertos horarios y ciertos lugares donde los taxistas tradicionalmente no suelen dar servicio o no se mueven. Muchas veces, ejerciendo esta labor, tienen el riesgo de ser afectados por las personas que transportan. Y este caso fue una muestra. Es penoso. El joven todavía está en un estado muy delicado, Víctor Sedano. Esperamos en Dios que pueda recuperarse de sus heridas y que se aplique todo el peso de la ley a los delincuentes que le atacaron y que le asaltaron. Como decía, es lamentable que son personas muy jóvenes. No podemos decir que fuera un hecho aislado tampoco porque no solamente con taxistas se ha ejercido ese tipo de violencia, sino también contra ciudadanos que se dedican a las autoridades que se dedican a otras labores. Pero esperamos que no vuelva a ocurrir, que por lo menos las autoridades tomen las medidas de lugar para evitar esta clase de hechos, aunque sí, la delincuencia común siempre busca la manera de hacer su ejercicio maligno en contra de los ciudadanos que ejercen sus labores de manera digna, honrada. Es el caso de Víctor Sedano, que es licenciado en educación física, en educación deportiva, y que tuvo, digamos, la dicha de que fue nombrado, solamente estaba esperando a iniciar sus labores para entregar su ejercicio docente. Reiteramos, esperamos desde aquí, en todo corazón, a que se pueda recuperar y que también hechos tan, digamos, tan penosos como este no vuelvan a ocurrir. Gerjan. Bien, yo voy a comenzar por la última parte, y es el hecho de que se está pidiendo sangre, ¿qué tipo de sangre? A negativa. A negativa. La sangre a negativa no es una sangre tan común. Yo espero que la puedan conseguir, pero lo que da vergüenza es que todavía, en pleno siglo XXI, con tanta supuesta modernidad que tenemos, con tanta tecnología, todavía una gente tenga que salir a pedir sangre. Una vergüenza realmente, en un país donde hay tanta gente inteligente. Y yo digo, ¿de qué sirve que una gente tenga título y que tenga inteligencia si eso no va a ser, si eso no se va a traducir en un beneficio para la sociedad? No sirve para nada. Y lamentablemente, los que no somos hijos de papi y mami, los que no somos hijos de, verdad, de funcionarios y políticos de alto nivel, la propuesta que se hacen desde los campos, desde, verdad, los pueblos un poco aislados, no le hacen caso. Y es una pena que, habiendo tantas ideas importantes con relación a la sangre, como la que nosotros hemos planteado del registro electrónico de sangre y un departamento de seguimiento, que cuando usted llegue a un centro clínico, especialmente público, pero también privado, porque la salud, la salud es un derecho fundamental que debe establecer el Estado, que debe preservar el Estado y asegurar. Entonces, hemos hablado de eso, de lo fácil que sería tener un registro electrónico de sangre que cuando se necesite una, dos, tres, quince, veinticinco, cien pintas de sangre de cualquier tipo, el Estado la tenga, el Estado la tenga, no una persona que tenga que estar corriendo detrás de una pinta de sangre. Tan sencillo eso como masticar un chicle, siempre lo digo aquí a modo de burla, porque es que da rabia que con tanto dinero que se invierte aquí en disparate en este país, no tengamos eso que es tan vital. Señores, la sangre es la vida. A la persona que se desangra se muere. Ustedes le pueden cortar un órgano. Ustedes le pueden perder un ojo, puede perder un riñón, el hígado, que incluso se regenera solo, parte de él, le pueden cortar hasta la mitad del estómago. Y usted sigue viviendo. Sin embargo, cuando usted pierde la sangre, se muere. Y es una pena que a esta altura de juego todavía, 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 estemos hablando de gente pidiendo sangre. Eso es por ese lado. Yo espero que el joven se recupere, espero que le encuentren la sangre, aunque no es una sangre tan común. Y con relación al hecho en sí mismo, miren, habíamos sentido una baja en los actos delictivos, así a nivel, porque a nuestro parecer, a nuestro parecer particular mío, muchos delincuentes de la República Dominicana se han ido hacia Estados Unidos vía México, muchos. La familia incluso invirtieron mucho dinero para salir de ellos. Y claro, muchos de ellos también vieron la posibilidad de irse allá y delinquir allá y ganar más dinero. De manera que se sentía un poquito de tranquilidad. Eso prontamente será, quedarán en el olvido porque esos puestos que dejaron a esos delincuentes que se fueron serán sustituidos por otros jóvenes que van subiendo. Y decía José Manuel, con relación a la edad, sí, es que estadísticamente los delitos los cometen mayormente jóvenes entre 15 y 30 años. Por ahí, estos andan entre 20, 32 y 33. Pero siempre son, casi siempre son jóvenes. Y lo importante sería, yo viendo los rostros de estos muchachos, ¿quiénes son ellos? Le vamos a decir a la sociedad quiénes son ellos, de dónde vienen, o sea, ¿cómo se formaron? ¿Quién los formó? Si vienen de hogares disfuncionales, si vienen de hogares violentos, si vienen de hogares, si fue el barrio que los formó. Eso es lo importante. Ciertamente se lamenta el hecho, pero a mí me gustaría que profundicemos más como Estado y que vayamos a ver quiénes son estos muchachos. ¿Verdad? Ya sabemos que hay uno, que el herido es licenciado, sabemos que va por buen camino, que estaba trabajando como taxista, pero ¿y ellos tres? El Estado lo va a investigar, quiénes son, cómo se formaron, por qué delinquieron, ¿qué los llevó ahí? Eso sería lo importante. Eso sería lo importante. Aparentemente eso sería lo más importante que meterlos en una cárcel 20 años, que es lo que le va a tocar en esta ocasión, porque como le dejaron heridas y fue un robo, entonces la ley establece que la pena a imponer es la de 20 años, siquiera si hay un pequeño rasguño, o sea, que le tocan 20 años a los tres. Pero esos 20 años, ¿qué se va a hacer con ellos? Es la pregunta que yo le dejo al Estado. Para agregar algo a lo que me estabas diciendo, hay muchos problemas que hay que atacarlos desde la raíz. Y eso que tú dijiste, que hay que saber quiénes son estos muchachos y por qué incurren en la delincuencia. Ese debería ser uno de los primeros propósitos cuando se arrestan. Y hacerles esos expedientes, no en base al hecho que hicieron, sino a lo que hizo que llegaran a ese punto. Sí, pero aquí no hacen un análisis criminológico de las personas, no le importa a la persona como tal. Lamentablemente también nuestro sistema carcelario no reforma, eso está más que probado. Bueno, Francis. Miren, esto nos trastorna porque lo que hemos estado disfrutando de tranquilidad en nuestro pueblo debe de tener una reacción contundente. Y qué bueno que esta ocasión pudieron dar con el rastro de estos tres antisociales. Que independientemente de la vida, muchos de ellos no tienen la oportunidad de que alguien lo conduzca y se crían salvaje. De hecho, eso tiene un matiz de ausencia de orientación familiar. Quién sabe qué hogar le ha correspondido recibirlo en la vida. Y nada, la sociedad lo ha recibido de forma defectuosa, causando daño a otros, que nada tiene que ver con su vida y con los efectos que haya podido tener su desarrollo humano. Y ellos conocen a esa postura los castigos que conlleva. Y el delinquir en la República Dominicana tiene que tener una vía de darle contundencia, respuestas contundentes. Independientemente después que estén en la cárcel, lo primero es que haya referente de que esa acción se castiga, de que aunque puedan escurrirse en algún momento, como ha pasado, que hay casos que no se sabe todavía quiénes lo han cometido. Hay casos que se sabe y no tampoco han dado con el paradero de los individuos. Esperamos que sean juzgados conforme al hecho cometido y conforme al daño a la sociedad que han cometido. Y esperamos que Dios pase la mano a este joven emprendedor que dentro de sus necesidades de susistencia, de trabajo, le ha dedicado tiempo al taxismo dignamente y que espera poder desarrollarse en la carrera que estudió y que ya está nombrado según escuché de José Manuel. A estos esperamos, como dije antes, sean juzgados conforme al hecho y conforme al daño causado a la sociedad. Porque definitivamente estos trastornos sociales afectan el ánimos de todos cuando suceden en nuestros alrededores y que nosotros hemos reconocido el ambiente de tranquilidad, con excepción del caso de Villarriba, en que la DICRIN dio muerte a un individuo que también dicen ser que era buscado o que tenía prontuario delictivo. También muy joven. Y también, bueno, entre el rango que decía Yaryan, entre 18, entre 15 y 30 años, 23, 23 años tenía ese. Sí. Precisamente. Es decir, que está dentro del rango estudiado y reconocido actualmente que delinquen en la República Dominicana. Pero lo fundamental, la salud de este joven que se recupere satisfactoriamente, que la sangre se encuentre. Que estos referentes nos sirvan de ejemplo, como decía Yaryan, con respecto a la prontitud de recoger la sangre para un ser humano que le está necesitando para ayer. Es que no le importa eso. Es que no le importa. Yo, por ejemplo, aquí hablé con un diputado de aquí de San Francisco. Me voy a reservar el nombre porque es innecesario mencionarle siquiera respecto de eso. Y le hice el planteamiento de eso que lo llevara a la Cámara de Diputados. Le dije, haga algo inteligente. Molesto. De hoy tanto disparate. Le dije, haga algo inteligente. Y plantea a nivel nacional la idea de un registro electrónico de sangre para que la gente no tenga que andar corriendo preocupado con un niño enfermo. Y sonificado. Y con una mujer que va a dar a luz y que necesita dos pintas de sangre y que la gente tiene que salir corriendo a buscarla. A veces sin dinero y a veces sin la sangre. Y se aparece. Se aparece. Miren, realmente el nivel de vulnerabilidad y de riesgo que conllevan este tipo de trabajo es muy alto. En una sociedad donde hay niveles de inseguridad importante, da mucho pesar tú ver un joven, nos podríamos ver en el espejo de él, un joven preparado, listo para entrar al sistema educativo dominicano y que para poder sobrevivir en lo que espera su trabajo deseado, porque para eso se formó, evidentemente o aparentemente para ser maestro, esté buscándose la vida de una manera digna, porque es un trabajo digno, y que desaprensivos delincuentes ataquen y dañen o quiten la vida a gente que anda trabajando honestamente. No imagino el dolor que debe de sentir la familia, los allegados, este mismo sector al que él pertenece, el sector transporte, taxistas privados, cuando ven cosas como esta. Y por eso el nivel de consternación en San Francisco de Macorís, porque no es que aquí no pasen cosas o que no vemos que hayan asaltos, atracos, que se entren a casa y que pasen situaciones de violencia, pero realmente no es tanto lo que pasa, o sea, no es tan constante, o sea, nosotros no podemos decir que mensual, aquí se anda atacando gente a trabajadores, apuñalándolo o matándolo. El último caso que tuvimos de un taxista que no ha aparecido, que no se sabe cómo pasó, qué fue lo que pasó, qué hubo detrás de eso, porque ni siquiera el Ministerio Público, o sea, nosotros no tuvimos información de lo que pasó con el taxista desaparecido por allá, que solo encontraron el carro. Y que generalmente la gente piensa que podría haber... A ver... Encontraron el vehículo y ese vehículo se lo dieron de nuevo a... ¿A la familia? No, al que supuestamente era dueño. Ok. Y ese supuesto dueño lo vendió y se fue por México, por la vuelta. Ya ustedes se pueden imaginar, o sea... Es decir, que hay un asunto que le da grima también cuando han tenido la oportunidad de organizar la investigación y de recogerlo y todavía nadie sabe nada. Pero hay casos como ese que tienen ciertas particularidades que no es un delito común como el de este joven que es para un asalto, un atraco. Cuando tú ves toda la información, tú de alguna manera como que deduces, bueno, esto parece que estuvo por esa línea. Pero este muchacho hasta el momento queda como muy claro que era para asaltarlo, un joven que está esperando ser docente. Estamos hablando de un robo, de un atraco, de un intento de asesinato de esos que cometen los delincuentes, no de otras cosas por allá. Entonces, esto es lo que quiero como plantear. Nosotros, en esta ciudad, hay delitos, hay inseguridad, pero en ese nivel, en ese punto, no estamos tan acostumbrados a ver que se ande acribillando, asesinando gente sencillamente para asaltarlo. Entonces, podría ser el llamado a las autoridades, pero bueno, el llamado siempre se está haciendo. Las autoridades no presentan estadísticas de que ha disminuido la delincuencia, de que tenemos menos actos delictivos, de que pasan o que están pasando menos cosas. Pero la realidad es que el nivel de inseguridad que sentimos, que usted siente en las calles, hasta a veces está de llamar a un taxista, a usted como usuario, le da temor. Pero el nivel de riesgo que también que tienen estos muchachos, generalmente hombres trabajadores, porque está ahí es porque está trabajando de manera legal, decente, en una base de taxi, ofreciendo servicios de transporte, tienen un nivel de riesgo importante y lamentablemente es muy poca la garantía que tú tienes. Desde las autoridades, desde la garantía que se debería de ofrecerte como país, como nación, y de todo, o sea, de manera generalizada. Esperar, esperar, que si sean estos jóvenes que se presentan ahí, o sea quien haya sido, que hayan cometido el acto, aquí se haga justicia con este joven y que le sirva de mensaje a quienes de alguna manera están en este mundo, que yo me imagino que no le importa mucho, de no seguir dañando. Porque si usted lo va a asaltar, asaltelo, pero por Dios. Acuchillarlo al punto de matarlo prácticamente y esperar en Dios que pueda salir sano. No estamos bien como sociedad y lamentablemente esto no es limitado a la República Dominicana. Es un asunto mundial. Hay que darle una respuesta a la seguridad del sector, del taxista, que de hecho hace una labor privada, es muy íntima. Va, recoge a un individuo que lo llaman, pues la base lo llama, y esos individuos, estos individuos los llaman y eso los registra. Claro. Gracias a Dios. Pero tú sabes que hay chip que lo venden a 100 pesos ahí. Sí. Era bienvenido. No, no. En este caso ellos parece que no fueron tan inteligentes y parece que llamaron del mismo número. Parece. Entonces, hay cosas que eso le aventaja el que está en el sistema de Uber, un ejemplo. Uber, quien asiste, quien pide un servicio, queda registrado con tarjeta de crédito. Claro. Queda registrado dónde vive, quién es su número y todo, porque el background sale por la indicación de la tarjeta. Incluso el sistema registra todo el movimiento del vehículo. Todo el movimiento del vehículo. Entonces, creo que también en las estaciones de taxi deben de eficientizarse para autoprotegerse a sí mismo, en el sentido de tomar las medidas de este tipo de delincuencia y que no se repita. Y aquí en Macorí que han pasado hechos con taxistas. Pero como muy específico decía yo, tú sabes que no es que andan acuchillando taxistas cada rato. Bueno, vuelvo y repito, deben emplearse a fondo ministerio público y llevar bien canalizadas las pruebas para que juzguen a estos individuos y quizás el sistema de penalidad del Estado les sirva de reflexión a ellos cuando estén guardando prisión por un delito cometido. Y por esa juntiña son tres jóvenes que lamentablemente crearon una mala empresa, porque eso es una empresa dañina a la sociedad. Claro. Bueno. Vamos a poner en pantalla la pregunta del día, muchachos, amigos televidentes, para ponerles en contexto de este tema y ver su opinión. ¿Qué opina usted sobre los niveles de delincuencia en San Francisco de Macorís?